abriendo el juego como aprendió a nadar eric mozambani el hombre que clasificó a los juegos como que se llama eric mozambani bueno se sucede que cuando el tipo clasifica no hay piscina en su país para el practicar la única piscina que había era en un hotel local y sólo le podían permitir que el nadie porque la piscina del hotel que la usa los turistas una hora podía practicar en la piscina lo grande que los juegos olímpicos eran en ocho meses en el 2000 él tenía en ocho meses que aprender a nadar país a meter a una piscina olímpica bueno pues esa hora que le permitían en el hotel él comenzó practicando caminando en el agua primero hasta donde le hasta que le llegara el cuello ok voy para adelante está ahí ya me tapa me voy para atrás y poco a poco entonces fue tomando la confianza y braseando y al pasito entre esa piscina y un pequeño lago que había en guinés ecuatorial el tema está en que él nadaba en una piscina de 12 metros y la competencia donde él se iba a ver con los demás competidores era de 100 metros entonces cuando llega el día de los juegos olímpicos a otro detalle él dice cuando le preguntaron pero si usted no sabe nadar a caballo y pidieron nadadores para una competencia que usted se aquí dice bueno lo que pasa que es una oportunidad para viajar ahí me habían dicho que le iban a la visa la parte que más me interesó a mí fue que era que se iban a montar en un avión y bueno si es un avión yo si hay que aprender a nadar yo voy a aprender a nadar pues yo me quiero montar en un avión le daban dieta y esas cosas bueno cuál es más motivación de él el tipo en la piscinita de 12 metros más o menos no aprendió a abraciar llega a los juegos olímpicos salen los competidores eran él y domás porque no sé qué pasó con dos de los competidores un tema de salud sabe qué pasó señores cuando iba a arrancar la carrera para dan el pintazo inicial para arrancar los tipos se tiraron ante los otros dos y fueron descalificados y él quedó solo él quedó solo entonces ahí venía el problema como él nada más bien a dar un 12 metros él tenía que cruzar de lado y lado una piscina de 50 metros para completar los 100 metros y el tipo se tiró muy bien cuando arrancó la competencia entonces entonces también los coches con los dedos cruzados para que el tipo no se vea a tirar antes lo descalifiquen también y pierda el tipo se tiró bien 100 al agua y comenzó a nadar cuando él comenzó a los 50 metros lo hizo muy bien braseando como dice jc fuera del aire lo dijo ahorita para no ahogarse no compitiendo era para no ahogarse que lo iba nadando y todo el mundo le estaba haciendo el coro iba lento pero a un buen ritmo le hizo casi 40 segundos que muchísimo por un nadador en los 50 primeros metros ahora cuando el tipo hizo así que puso los pies que se devolvió que él vio que tenía que volver para atrás entonces el tipo comenzó a botar a los ojos y comenzó la gente a aplaudir vamos que tú puedes vamos vamos a pasar y que tú puedes lo que no sabe que pasa era por su vida que estaba nadando de allá para acá y duró casi dos minutos para cruzar al otro lado cuando llega ya el tipo la gente la checha se levanta todo el mundo le aplaude oye pero esto es un caso extraño porque se supone que siendo un nadador profesional no puede durar casi dos minutos para cruzar cuando los tipos que nadan hacen es 35 25 30 segundos este hombro duró casi dos minutos que es lo que pasa lo primero que lo quieren entrevistar un tipo que está saliendo de aire dice el tipo mire lo primero lo primero es que yo salve mi vida después de salir de esa piscina vamos a comenzar por ahí pero como así usted nadador sí pues ya aprendí a nadar hace ocho meses recuerden que nosotros clasificamos por una proceso especial y esa historia fue una inspiración y es una de las grandes historias de los juegos olímpicos la historia de eric mozambani usted la puede buscar ahí hay un un comediante mexicano es cara escaramilla que se llama el apellido que hace la historia de una manera bastante graciosa que usted la puede buscar y esa fue su fuente esa no yo no después de leer la historia yo yo fui donde él y la verdad que usted se va a reír muchísimo le explicando cómo se dio todo para que este señor participar en los juegos olímpicos en natación sin saber sin saber nadar le manda saludo diana santana eso quiere decir no dejes que nadie te robe tus sueños que todo es posible si ese fue a los juegos olímpicos y saber nadar en natación usted puede conseguir cualquier cosa en la vida diana santana diana santana le manda salud ella está en el país actualmente no sé yo tengo como un año no sabía de usted que amigo íntimo de ella debería saber eso está seguro que hay alguna rifa que que ya apareció ahora a youtube esa cosa algo está pasando aquí porque ya es que ya no va a aparecer de la nada le mando saludos a usted le mando saludos diciendo que son por las boletas de cariño yo no sé te digo que coincidencialmente estamos rifando algo que ya está saludando y apareció porque yo tenía años que no sabía de diana santana yo soy diana santana y le retiro mi amistad no 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 ese es mi amiga esa es mi amiga desde la época de playa pero hace rato que usted rompió ese contrato yo sabía que diana santana es la primera cuando nosotros colocamos el proyecto fiesta deportiva pedro perez y yo en cdn la primera persona que ganó un concurso en ese programa fue diana santana y después lo apadrinó y no solamente eso es que ella ganó ese concurso sabe dónde le entregamos el premio nosotros en su propia casa la misma noche nosotros nos fuimos el programa terminó a las 12 de la noche llegamos casi a la una lo invito a hacer hicimos un arroz con huevo ahí en su casa y le entregamos el premio no recuerdo lo que era creo que era un licor dice julio yo no soy baúl de nadie yo no soy baúl de nadie dice julio que el arroz con huevo valía más que el premio mira y cuando vamos a comenzar a regalar la boleta en youtube pero tiene que seguir la cuenta de youtube al final del programa señores no se desesperen pero vamos a hacerlo para que la gente porque eso no va a ir la gente no ellos no se van a ir porque quieren ir a la mucha gente trabaja también es fácil los que estén conectados ahora en youtube los primeros cinco que pongan su nombre con los cuatro números de la cédula son los que van a ganarse las dos boletas para el concierto de este punto no concurse lo que están fuera no lo que puedan venir vamos a darle chance yo no soy baúl de nadie julio me dice me escribe por aquí que haga un cálculo de cuánto se invirtió en ese arroz con huevo pensándolo bien julio hubo que comprar aceite arroz huevo aguacate fue un kit frutas para un jugo y azúcar tú sabes que se ganó ella tú te acuerdas una bebida que se mezcló con la grandes liga que tenía unas botellas en un kit de eso que ella se ganó recuerdo como ahora sí fue un kit bueno estaba ahí entonces compitiendo caco a caco con el arroz con huevo si fue un kit fue un kit con todos los power hicimos vamos a ver ronald ramírez y randy manzanillo ya fueron los primeros dos ronald ramírez y randy manzanillo los dos primeros que ganan boletas para ver el concierto de carín león en el estadio quisqueya la super estrella mexicana que va a estar aquí en vivo en la república dominicana atención esta niña el próximo viernes muchas chicas interesadas en ir a ver a carín león porque el hombre tiene una voz despampanante yo lo invito igualito lo que pasa es que por la mañana es un poquito complicado y para el que dice que yo canto malo vamos a hacer un compromiso para ver que día hacemos un karaoke nosotros aquí para ver quién es que canta malo en el programa porque a mí me dicen que usted dice que canta yo bueno eso está regado yo la única canción que canto en karaoke es Pedro Navaja porque es casi hablando y ya para ti y ya cuando uno empieza a cantar ya la gente está haciendo el coro la vida te da sorpresa te le pones el coro a la gente al micrófono sabes quién es un gran cantante interpreta muy bien las canciones de José José de Camilo Sesto de Rudy Lescala nuestro colega Melvin Bejarán mucha gente no sabe esa faceta pero él canta muy bien le llaman la voz sobre todo de Rudy Lescala en los karaoke a él le llaman la voz de terciopelo señores en los karaoke yo veo a Héctor Gómez imitando a Toño Rosario y no sé si reír o llorar va a ser bien a mí me pasa dos cosas no 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 Héctor para mí yo primero lloro y después me reír Héctor para mí es el que mejor imita es más Toño dice que Héctor a veces suena mejor que el mismo Toño eso dice Toño no sé si es porque son amigos pero que Toño no Rosario otro Toño Toño de la esquina Toño Leño zafa no se pase no se pase con eso va a estar el lunes Toño en la discoteca aquella va a estar el lunes y usted está pidiendo boleta no 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 le estoy diciendo a ustedes que va a estar el lunes ya sabemos que él no viene el martes no yo no voy yo no voy pero el compromiso aquí no puedo antes yo iba pero ya no puedo Julio no tiene boleta para ese concierto apunte para otro lado no que Julio no le gusta y si él va a ir va a ir a unos fines de semana porque es que el horario de Julio es complicado y más el compromiso de aquí eso tú te metes a esa discoteca un lunes en la noche y sale a qué hora a las 5 de la mañana por eso que usted quiere que le dé los dos tickets a usted del concierto no pero él no va para allá Julio no se metió ya usted sabe Julio que no le queda otro camino que entregarle los dos tickets al señor aquí Julio ya no antes si le gustaba todo eso entonces tenemos dos ganadores quiénes más han escrito ya están los 5 ya están los 5 ya menciónalo entonces cuáles son los ganadores están Roner Ramírez Randy Manzanillo Katia Ortega Luigi Daniel y Héctor Holguín y Héctor Holguín esos son los 5 ganadores del YouTube los primeros 5 los primeros 5 ganadores vamos a coger más o no paramos ahí por hoy no paramos ahí sacaron las de Gabriela a usted le dio 2 a Gabriela ayer de JC porque es que él no se quiere comprometer en nada con Gabriela Tineo no 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 lo que pasa es que el que le dio fue Víctor de las mías de un televisor y siempre le da bola negra yo lo entiendo el televisor es un tema que tendríamos que tocar lo más tranquilo porque ahí tiene que ver Gurú Wellington es un tema un poquito más profundo la gente que camina de verdad bueno vamos con el pueblo buenos días buenas se fue adelante se fue se nos fue señores hay un cuadro por ahí de la batalla por el MVP que usted decía como que George lo va a ganar un anime en esas cosas como que no tiene competencia pero hay un cuadro ahí que eso está como picante le digo después de esa llamada adelante buenos días si buenos días Ronald Ramírez señores pero tuve un pequeño error en el número de la cédula podemos modificar dale dale 3681 3681 no hay problema así es bien gracias como de retiro pasa por aquí por la emisora estamos en la rotonda del botánico en la plaza Bernabé en el tercer piso si la vamos a dejar aquí en recepción para que la retiren otra buenas si buenas adelante si buenas tardes como está Orlando y demás integrantes Orlando para que me dé los números de él y de la cruz completo por favor y me dé la actuación del pitcher de Chicago de noche por favor ah perfecto como lo fue el pitcher de los Cubs ayer el dijo Chicago yo no lo pensé media blanca y como vale de la cruz esta temporada antes de eso para responder tu pregunta sobre la comparación del premio de jugador más valioso de la liga americana entre Aaron y Bobby Witt atención a estos números en términos de Watt acumulado según la versión de Baseball Reference Aaron George está encima ligeramente por cuatro décimas 7.6 contra 7.2 de Bobby Witt Bobby Witt lo supera en turnos en apariciones y partidos jugados además en hits conectados le lleva 34 hits a Aaron George le lleva 20 bases robadas y le lleva 21 puntos porcentuales en el promedio de bateo y la defensa que ni se diga y defensivamente hablando Bobby Witt tiene 1.4 victoria sobre jugador reemplazo la defensa de Aaron George arroja negativa eso es según la versión de Baseball Reference menos 0.5 ahora bien ese 7.6 de Watt acumulado de Aaron George se debe a que él lo supera por 21 honrones lo supera por 23 carreras impulsadas lo supera por 61 puntos porcentuales en el porcentaje de envasarse valga la repetición en Slogging lo supera por 130 puntos en OPS lo supera por 114 puntos y en OPS ajustado lo supera casi por 100 puntos wow en OPS ajustado Bobby Witt es un 66% superior a la media de la liga y Aaron George es un 119 superior al pelotero normal o sea lo de Aaron George es impresionante en términos ofensivos y por lo que él representa señores durante el fin de semana ese caballero recibió tres boletos intencionales por parte de los azulejos de Toronto incluyendo uno donde había dos outs y nadie en las bases o sea modo Barry Bonds o sea el dirigente de Toronto prefirió ver a Aaron George en primera que picharle mira antes de la pausa en sus últimos 15 juegos batea para 440 un porcentaje de envasarse de 600 slogging de 920 920 no el OPS 920 el OPS el el slogging de Aaron George con 7 honrones en ese lapso 18 impulsadas 20 boletos recibidos de los cuales 5 han sido intencionales de hecho después de la pausa del partido de estrellas batea 423 con un OPS de 1435 y 16 impulsadas en 16 partidos o sea lo que está haciendo este señor es sencillamente asombroso mira es muy bonita la caricatura de Cristian caricatura en el diario el día de los dos boxeadores donde pone dos bronces que brillan como el oro fue la como la tituló con un dibujito de los dos boxeadores dominicanos que sin duda se pusieron en alto a la república dominicana y también decir que es primera vez que ah bueno el televisorcito oye pero estaba muy creativo el televisorcito a la pausa usted que más o menos se mueve en el mundo urbano como cuánto cuesta una gorra actualmente una gorra de los cardenales de San Luis por ejemplo depende original entre 800 y 1200 pesos cuánto no original entre 800 y 1900 pero que no no una gorra una gorra una gorra una original cuesta hasta 3000 hasta 3000 pesos pero estamos hablando de una gorra que la llaman kit o sea no fue un kit fue una gorra de los cardenales de San Luis haciendo un paralelismo con lo que se gastaron en ese en ese una gorra original una botella de un aguacate de 100 pesos por ejemplo oye era un kit con todo había de todo ahí en ese kit completo bueno pausa y volvemos habiendo el juego y volvemos y volvemos